Hola, muy buenos días mi gente querida, aquí estoy de nuevo con un nuevo videito este día y ahorita pues aquí les voy a presentar lo que vamos a hacer de almuerzo ya que aquí en mi país El Salvador pues comemos pupusas a cualquier hora pues ahora pues tenemos unos ayotes y vamos a hacer unas pupusitas de ayote con quesillo y pues les voy a estar mostrando cómo preparar el ayote porque el ayote pues tenemos que rasparlo pues ya les voy a decir y les voy a ver si nos alcanza el video para enseñarles cómo vamos a hacer todito eso y te lo voy a enseñar los materiales que vamos a ocupar no se les olvide suscribirse a mi canal, compartan, denle me gusta, los cortos en lo corto les pongo ya el resultado de todo lo que les explico en los videos larguitos así de que por favor siempre suscríbanse, activen la campanita, compartan y muchísimas gracias a todos mis subhistores por ver siempre mis videitos aquí les voy a mostrar, tengo dos ayotes, dos ayotes tiernos hoy no son ayotes para hacer en él, hoy son para hacer cualquier otro tipo de comida pues porque se pueden hacer de varias formas también tenemos este ayote, vean qué bonito está, este es un ayote tierno aunque está grande pero si está tiernito, pero esto lo vamos a ocupar para otra receta tal vez el día de mañana, porque es mucho, este es el que vamos a preparar ahorita que es un ayote tiernito, que vean cómo está, está bien, bien, bien tiernito y ya está bien lavadito y todo, acá lo tenían estas canastitas pero solamente cabe el granote, así de que este es ahorita de lo que vamos a hacer las pupusas acá tenemos el quesillo, vean, así vendemos, así vendemos, porque yo vendo quesillo así vendemos el quesillo en lo que es este, en nuestro país cada una de estas es media libra yo aquí tengo una libra, pero ahorita como las acabo de sacar de la refri están un poquito duras, hay que esperarlas que se les quite lo helado luego se hace como una masita se amasa y luego vamos a unificarlo con lo que es el ayote raspado pero ahorita les voy a mostrar cómo vamos a rasparlo acá yo tengo harina de maíz, ustedes pueden utilizar harina de arroz pero yo en este caso la voy a hacer de maíz así de que si veo que es muy poquito porque calculo que van a ser en unas tres para cada uno sería nueve les que vamos a hacer pero si me hace falta pues le agrego más harina y pues cuando hago estoy haciendo la masa y luego tenemos la masita para echar las pupusas les voy a estar mostrando esto en lo que son los cortos vean los cortos y pues acá les enseño es quesillo, miren que bonito así de que ahorita les voy a enseñar cómo vamos a raspar en este guacalito este ayotillo y vamos a hacer el procedimiento vean, enterito aquí está el raspador y empezamos a rastarlo yo se les sugiero que lo hagan raspado hay gente que no hace picadito pero yo prefiero este hacerlo raspado porque es más fácil de que se cocine en lo que es junto con el quesillo cuando está en la pupusa acuérdense que este se tiene que cocinar en el proceso de cuando la pupusa la tenemos en el comal o en la planchita o donde echemos las pupusitas acuérdense que yo lo prefiero rallado pero ya cuando lo tengamos vean cómo va rápido aquí no importa que se vaya con toda la semillita porque la semillita está tiernita vean ahí está bien tiernita la semillita entonces se va completito es algo bien fácil pero quiero ver si logramos hacer la unificación del quesillo con esto pero ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer el ayote totalmente raspadito del otro grande lo podemos hacer también pero en el caso de mi almuerzo saben que el almuerzo que yo hago es solamente para tres personas a nosotros a compartir con la otra familia que cuando tengo cosas muy grandes pues las comparto pues porque no se va a desperdiciar e incluso cuando hago algunas cositas que va a ver no nos quedó ya nada del solamente esta tripita que la vamos a dejar ya estuvo ya raspamos lo que es el ayotillo es súper rápido súper sencillo vean ahí como quedó el raspado ya quedó el raspado pero ahora lo vamos a hacer le vamos a poner salito vean un poquito así y aquí con la mano señores con la mano tenemos que moverlo ¿por qué? porque vamos a sacar lo que es el agua porque el ayote tiene bastante bastante agua y ya se van a dar cuenta cómo va a quedar porque si hay que amasarlo bien así con la mano como que estuviéramos amasando la harina para para la masa vean entonces esto ya van a ver cómo va a sacar de agua y esta agüita no la queremos porque esta agüita nos puede arruinar lo que es la masa de la de la harina porque va muy agua vean cómo ha quedado ha quedado como que si fuera como que le hubiéramos echado agua y no señores vean ahí cómo va a ir saliendo vean toda esta agüita se le tiene que quitar la vamos poniendo en un platito aparte ustedes pueden ver allí esto es bien importante sacarle toda el agua y dejarla como que estuviéramos haciendo una cuajada vean se quito no quiero que el video se me vaya muy largo porque si no no me lo sé con mi canal para subirlo pero ya está están viendo ahí ustedes entonces ahorita lo que vamos a hacer cuando terminamos de hacer esto pero es que les quiero enseñar la cadera de agua que salgo de la iglesia con esta libra con esta libra de quesillo y este ayote el tamaño que les enseñé sacamos unas 15 o 12 pupusas bien rellenitas porque pues las hacemos bien rellenitas que no vaya a quedar vean la cantidad de agua que suelta y esto pues no tiene que ir así es una gran cantidad de agua lo sacamos todo vean todo esto no sé cómo enseñárselo todo esto aquí pueden ver es agua es el agua que soltó el ayote esta la desechamos vamos a lavar de nuevo este guacalito ya ven ya traemos lavadito el guacal medio lo secamos vean ya está lavado de regreso venimos echamos el ayotillo y el raspado que hemos tenido que hemos sacado aquí está ya sin agua entonces venimos como el queso les estaba diciendo que lo acabo de sacar de la refri está un poquito duro pero por eso no hay problema siempre la el calor de la mano es rápido para este hacer las cosas blanditas más que yo siempre tiendo a tener las manos calientitas ya de por si soy así entonces rápido lo aguadeo como dicen lo hago suavecito y ahí revolvemos amasamos amasamos lo que es el quesillo con el ayotillo que hemos rascado ya no le ponemos salita aquí tengo otro pedacito de quesillo o sea que son dos libras y un pedacito más porque el día de eso hizo una chilaquilaje y me sobró eso pero pues trato la manera de no desperdiciar nada señora porque de eso se trata ya les voy a enseñar como está quedando esto vean como está quedando ya se está unificando ya se está haciendo una sola una sola masita con lo que es el quesillo ya lo aguadeo ya estuvo y estas pupusas van a quedar ricas de ayote señores son pupusas de ayote porque aquí en nuestro país no hombre si aquí se hacen una cantidad de pupusas de diferentes hay de papelillo hay de cochinito que lástima que yo casi no tengo me alcance lo que son esas esas guillitas porque son como ramitas son hojitas no porque les mostrara como se hacen de eso pero aquí pues les estoy mostrando y ya ya mis manos bien calientitas ya hicieron una sola masa vean ya es una masa unificada con lo que es el ayote me salió esto en total ya este es el relleno de la pupusa que vamos a hacer este ya está preparado vean como me quedó está bien bonito bien suavecito listo para ponerlo en medio de la masita y ahora lo vamos a hacer vamos a taparlo lo dejamos allí apretando esto limpiamos la mesa me voy a lavar las manitas permítame un momentito y pues de ahí lo demás pues solamente tocaría lo que es hacer la masa de la harina que esto es súper sencillo solo le vamos agregando agüita la llevamos a moverla con las manos siempre igual haciendo la masa que necesitamos para las pupusas luego poner la planchita y empezar a echar lo que son las pupusitas de ayotes se las voy a estar mostrando otra cosa que les quería decir estas pupusas de ayotes casi siempre bueno allá yo siempre me remonto a lo que mi mamí yo veía que mi mamá cocinaba las pupusas no siempre se echan redondas las pupusas se echan así como en forma de pastelito se doblan así voy a echar unas para enseñárselas como las hacíamos como las comíamos nosotros de pequeños porque mi mamá las tendría a hacer así y les voy a enseñar esa forma también porque mi mamá hacía de lo que es ayote hacía de la flor del ayote que vean y hacía de pescado y las hacía dobladitas hacía una redonda y hacía una dobladita así de que para todos mis hermanos y yo que era la más pequeña todos ahí escogíamos de cuáles queríamos comer pero les voy a estar enseñando como me quedan estas pupusitas de ayote ya les mostré como es de súper fácil y sencillo rayar el ayote sacarle el agua y luego unificarlo con el quesillo luego deshacer la masita y luego a echar las pupusitas señores así es de que aquí les dejo este videito espero les guste y chau chaito que Diosito me los bendiga